讓た 念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念 y ¡Dónde está la Tortera de Monatín! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡La mano arriba! ¡Dónde están las mujeres torteras de Monatín! ¡Dónde están las peñas acá! 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 ¡Viva! 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 Muchas gracias. ¡Viva! 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 de tu papi, que no la venga a nostal, que no le cae todo un tiempo, que soy y voy mal, que te escapa de conmigo, que no ha vuelto a llamar, dile que si papacito es tu arroz que mal, la nueva pauta, y tu jueces a resaltar, la nueva sensación, así que no te le faltas sobre el medio, el que está siempre entretene, la cuerpita que me escucha, se trece y yo la toco, y no ponerte poco, en la cruzidad, es que no la solto, jugué tonta, con un toque rapido, que el ritmo que se siente, nuestro cuerpo choque, y no ponerte poco, y no ponerte poco, en la cruzidad, es que no la solto, donde la, con un toque rapido, que el ritmo que se siente, nuestro cuerpo choque, y no ponerte algo, que el de Mayabong, aquí tu pato me lo voy a ¡Suscríbete! 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 y 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